... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias, como cada día pasamos a contarle la información de este día, lunes 13 de febrero, comenzamos. La firma del ERE extintivo de Visteón pone fin definitivo a la actividad en la factoría portuense. Populares y andalucistas inician en Cádiz su precampaña electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas. El Cádiz y la balona firman un empate en Carranza que deja sabor a derrota en los amarillos. Multinacional gaditana Visteón podrá comenzar a despedir e indemnizar a la plantilla a partir del miércoles. El delegado de Empleo de la Junta, Juan Bouza, ha firmado el último, según él, expediente de regulación de empleo, con lo que se autoriza a la empresa a extinguir los contratos de sus 380 trabajadores. Bouza se ha mostrado satisfecho al no tener que pasar la empresa por ningún control y autorización de la Administración. Los trabajadores de Visteón cuentan con el compromiso de todas las Administraciones para conseguir inversores que ocupen los terrenos del parque industrial. El delegado de Empleo, Juan Bouza, anterepresentantes de los trabajadores de Visteón y medios de comunicación, ha firmado lo que ha señalado será uno de los últimos expedientes de regulación que firmen su puesto. Ha agradecido la labor de los empleados de Cádiz Electrónica por no darse por vencidos y ha destacado la importancia de este paso ante una multinacional de estas características. Yo no me pongo contento porque la gente se haga el paro, pero sí me pongo contento porque íntimamente creo, y no ya tan íntimamente, que hemos ganado la batalla. Le hemos ganado la batalla. Y son muy poderosos a los que nos hemos enfrentado. Todos sabíamos que era muy difícil mantenerse aquí, es decir, ya casi ni los queríamos, ¿no? Pues le hemos ganado la batalla. Los trabajadores han querido también agradecer los esfuerzos de todas las Administraciones por hacer posible este logro. Además, han indicado que sus esfuerzos por conseguir los activos de la empresa esperan que sean aprovechados por toda la bahía. Hemos conseguido que los trabajadores renuncien o terminen su contrato dignamente. Hemos conseguido que las Administraciones trabajen todas coordinadas para buscar una solución para los trabajadores. Y no solo para los trabajadores, sino que también hemos conseguido que estos trabajadores, que los trabajadores de Cádiz Electrónica dejen a disposición del tejido productivo de toda la provincia de Cádiz y unos terrenos que pueden ser para el futuro la solución para el problema de desempleo que existe. Los trabajadores de Visteón cuentan con el compromiso de todas las Administraciones para conseguir inversores que ocupen los 200.000 metros cuadrados en el Parque Industrial, que ya pertenecen al Ayuntamiento portuense y lo que supondría cerca de 1.500 empleos. Y a la espera de lo que pase en el Congreso y sin apenas apoyo en las calles, los sindicatos no tienen en su agenda la convocatoria todavía adiado en la Huela General, al menos de momento. Se han anunciado movilizaciones en las calles para protestar contra el texto de reforma laboral, que dicen impulsará el despido barato. La primera de esas movilizaciones será el día 19. El 19 de marzo, domingo de coros en Cádiz, UGT y Comisiones Obreras han convocado la primera de las movilizaciones contra la nueva reforma laboral. Desde ambas organizaciones se alerta de las consecuencias de este decreto, que según su punto de vista es perjudicial para los derechos de los trabajadores. Esto va a suponer que tanto en el seno de las empresas como en los distintos sectores de actividad y con carácter general, en este país se empiece a entender las relaciones laborales como una lucha antagónica entre trabajadores y empresas. Los representantes sindicales han destacado también la influencia de esta nueva ley en la administración pública. Según ambos sindicatos, será posible el despido de personal laboral por causas económicas o de organización, entre otras, lo que afectaría al 50% en la comunidad andaluza. Según ambos sindicatos, esta nueva normativa no augura nuevo empleo, sino la rotación de puestos de trabajo en condiciones precarias. Han señalado que a partir de ahora los empleadores podrán modificar contratos y condiciones laborales sin negociación. Son medidas en definitiva que vienen a incidir ya en una enfermedad grave que tiene la sociedad española y que en nuestra provincia vivimos continuamente. El desempleo, la falta de perspectiva y sobre todo lo que decía anteriormente de la fractura social. Nos preocupa. Hay zonas, hay ciudades, hay familias que no es que estén ya los umbrales de la pobreza, sino que están pasando auténtica necesidad. Han añadido que seguirán las concentraciones mientras no se replante la reforma. Ambos sindicatos han apostado por la movilización y la implicación de todos los ciudadanos. Y el presidente del Partido Popular en la provincia, José Loaiz, ha recordado a los sindicatos la situación de nuestra economía en los últimos tiempos, un país que se hundía en la crisis. Loaiz ha denunciado también la doble vara de medir del peso en relación al proyecto del polígono industrial de las aletas. Desde el Partido Popular se ha recordado a los sindicatos la ausencia de movilizaciones durante los últimos años cuando aumentaba de forma alarmante la cifra de parados y la economía del país se hundía en la crisis. El presidente provincial, José Loaiza, ha valorado como necesaria la reforma laboral del gobierno para salir de una situación que la requiere. Hemos tenido ocho años de tranquilidad absoluta, pase lo que pase, con 200.000 parados. Y ya lo dijo el presidente Rajoy en aquella frase que salió en los medios, que sabemos que vamos a tener en contra de muchísimas organizaciones, pero que también tenemos claro que tenemos que hacer reformas. Y las reformas, desde luego, lo que no pueden ir es en la misma línea que las hacía el Partido Socialista, lo tenemos claro, porque no han resuelto nada, porque han agravado la situación. El presidente provincial del PP ha denunciado la doble vara de medir del PSOE erigiéndose en valedor del polígono industrial de las aletas tras una década de retrasos, mientras la Consejería de Innovación deja a Cádiz a la cola de la comunidad autónoma como la provincia con la media más baja en el orden de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial. Cádiz ha presentado 45 proyectos y Cádiz es la provincia que menos dinero recibe de media por proyecto. 45 proyectos y recibe de media 26.000, no llega a 27.000 euros por proyecto. La provincia con mayor tasa de paro, con un 35,3, con más de 200.000 parados, casi 202.000 parados desempleados. Según la EPA, innovación nuevamente la castiga. Aquí muchas aletas, aquí muchos métodos de suelo industrial, pero poco apoyo. Cuando ha llegado el problema de Visteón, quien lo ha resuelto, quien ha puesto, quien ha sido valiente y ha tirado para adelante ha sido el Partido Popular. Porque quien se tenía que haber quedado con los activos es la Junta de Andalucía. El Partido Popular celebrará mañana en Cádiz foro sobre sanidad, presidido por el secretario general en Andalucía y cabeza de lista por la provincia a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz. Contará con la portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento andaluz, Ana Corredera, y distintos representantes del sector. El objetivo es analizar la realidad de la sanidad andaluza. En sanidad se han recortado en esta provincia 1.921 millones en los últimos años, 440 por falta de ejecución presupuestaria. Seguimos esperando esos anuncios permanentes, recuerdo ese anuncio del hospital de Cádiz, que tenía que estar casi para el 12. Seguimos esperando ese hospital de Jerez y ese hospital de Algeciras, donde nunca llegan. Ese hospital en la línea que se ha empezado, pero que ya no se sabe cuándo se va a finalizar. Ese Chávez, ese centro hospitalario de alta resolución de la Janda, que tenía que estar terminado hace años y que no son capaces de poner en marcha. Desde la sede del PP en Cádiz, su presidente ha confirmado el apoyo de los 61 compromisarios de la provincia a Rajoy como máximo responsable del partido en el país, antes de la celebración de su Congreso Nacional, que tendrá lugar a finales de semana en Sevilla. Presentación oficial este fin de semana de la lista oficial del PP de cara a las elecciones. Del 25 de marzo, la alcaldesa de Cádiz respaldó la valía y compromisos de los candidatos presentados. También Antonio Sán, secretario general del PP andaluz y el presidente provincial, José Loaiza, mostraron su respaldo a los candidatos. Los populares quisieron destacar la diferencia entre unión y solidez de su partido. Desde el PP recordaron que su formación es un partido volcado con la solución de los problemas de los andaluces frente a la pasividad del Partido Socialista. Presentación oficial este domingo de la candidatura del Partido Popular de Cádiz a las próximas andaluzas. Un equipo que los populares definen como basado en el municipalismo, en personas con acreditada experiencia política y profesional y orientadas a un proyecto que lleva a la creación de empleo como máxima prioridad. La alcaldesa de Cádiz, anfitriona del acto, respaldó la valía y el compromiso de los candidatos presentados para formar parte de un próximo gobierno de la Junta, de todos y para todos los andaluces. Un partido y un presidente de todos, no de los suyos o de los otros, sino de todos. Va a ser la primera oportunidad en la que la mayoría de los municipios de la provincia, la diputación, el gobierno de la nación y el gobierno de Andalucía, va a ser responsabilidad del Partido Popular. En este sentido, el presidente provincial, José Loaiza, se refirió a las andaluzas como la última etapa para completar el cambio político ya iniciado en las anteriores elecciones. Un cambio que para Loaiza representa una enorme ilusión, pero también un gran reto a la vista de la desastrosa herencia que, dijo, dejará el gobierno socialista de Griñán. Ahora es necesario gobernar Andalucía, hacer ese cambio y también sabemos que Javier Arena y que Antonio Sán, que encabeza esa lista y aquellos que vean a tener responsabilidades en Andalucía, también os vais a encontrar con una administración verdaderamente hecha un desastre y hundida. Y de eso hay que levantarlo. El secretario regional y número uno por Cádiz, Antonio Sánz, señaló la transparencia, la humildad y el trabajo como señas de identidad de la candidatura que encabeza. Un equipo, dijo, diseñado para gobernar, que propone un cambio de mentalidad que rompa con el conformismo del paro y que impulse el espíritu del empleo. Sánz quiso marcar diferencias entre la unión y solidez de su partido, volcado con la solución de los problemas, frente al puzzle imposible de encajar y la lucha solo por el poder, que, dijo, representa al PSOE. Porque solo les mueve el poder, solo les mueve mantenerse en el sillón. Y, sin embargo, aquí, hoy presentamos un equipo compacto, un equipo bien forjado, un equipo fuerte, unido, completo, cuyo único interés es ayudar a levantar juntos a la provincia de Cádiz. Nosotros no nos conformamos con ganar solo porque el PSOE lo ha hecho muy mal, que evidentemente lo ha hecho. No queremos ganar porque el PSOE esté manchado por casos de corrupción, como, evidentemente, está manchado. Nosotros queremos ganar por ilusionar, por generar confianza en los gaditanos. Por último, Sánz aseguró diálogo y consenso con las demás formaciones y agentes económicos y sociales para que, entre todos, se pueda superar esta grave crisis que afecta especialmente a la provincia. Y más candidaturas. En este caso de Izquierda Unida, Ignacio García repite como cabeza de lista en la provincia de Cádiz. Desde la formación política, han adelantado los dos primeros nombres de una candidatura que se presentará de forma oficial el próximo jueves. El parlamentario andaluz Ignacio García repite como cabeza de lista de Izquierda Unida por la provincia para las próximas elecciones autonómicas. Le sigue como número dos Inmaculada Nieto, coordinadora local y portavoz en el Ayuntamiento de Algeciras. El máximo responsable del partido en la provincia, Manuel Cárdenas, ha adelantado los dos primeros nombres de una candidatura que se presentará en un acto oficial el próximo jueves. Que va a ser una candidatura que refleje la realidad social de izquierda y comprometida de esta provincia. Con responsables representantes del mundo sindical, del mundo social, del mundo cultural, que la van a hacer, yo creo, una candidatura muy atractiva para conseguir el objetivo político y electoral que nos hemos marcado. Por el orgullo y la responsabilidad al haber sido ratificado, elegido y ratificado por parte de, primero, los compañeros de Cádiz con bastante mayoría y también a los cuales les agradezco esta confianza y también, por supuesto, por la dirección andaluza, por la comisión de candidaturas que también han depositado esa confianza en mí que desde luego me honra. Manuel Cárdenas ha destacado el alto nivel de unidad y cohesión en la candidatura de Cádiz y el resto de la comunidad autónoma. Unas listas que aprobaba este sábado el Consejo Andaluz de la coalición con más del 72% de apoyo para las ocho provincias andaluzas. El Partido Andalucista inauguró este fin de semana su marcha por el empleo. Un mitin que abrió el acto con el que los andalucistas hicieron referencia a las alarmantes cifras de paro que tenemos en nuestra comunidad. El Partido Andalucista inauguró este fin de semana en Cádiz su denominada Marcha por el Empleo. Primer acto de precampaña que los andalucistas celebraron a los pies del Monumento a las Cortes congregando a medio millar de simpatizantes y militantes y que estuvo presidido por su cabeza de lista por la provincia y candidata a la presidencia de la Junta, Pilar González. El secretario provincial se encargó de abrir el mitin refiriéndose a las insoportables cifras de parados con una especial atención al desempleo juvenil. Estamos perdiendo ahí nuestro capital humano más importante para, como hace décadas, levanten otros territorios. Nosotros los andalucistas los vamos a tener siempre como motivo para seguir luchando, para seguir luchando porque en esta tierra se cree empleo. Un testigo que recogió la candidata andalucista a la Junta haciendo un llamamiento a la rebeldía social ante la falta de soluciones y perspectivas de futuro. Aprovechando el símbolo del lugar elegido para el acto, la aspirante del PA apeló a la recuperación de las reivindicaciones de la histórica PEPA que hoy los andalucistas han convertido en una exigencia de igualdad de oportunidades y eliminación del desempleo. Es un desempleo prioritario para Andalucía. Vamos a llevarle respuesta al principal problema de nuestra tierra y de nuestra gente. Vamos a llevarle coraje y dignidad. La dignidad de Andalucía que no agacha la cabeza, que no se resigna, que está compuesta por millones de personas valientes. La candidatura andalucista prevé continuar esta marcha por el empleo por toda la comunidad para concluirla finalmente en Madrid donde trasladarán al Gobierno su reclamación del plan extraordinario para la disminución urgente del paro. La Junta de Gobierno local ha aprobado las obras para la construcción de un edificio de oficinas en la ronda de vigilancia sobre la antigua sede de Ahumar. Las obras a realizar para este nuevo edificio cuentan con un presupuesto de 325.000 euros y tienen un plazo de tres meses para que se ejecuten. Novedades urbanísticas para la entrada de Cádiz por el puente Carranza. La Junta de Gobierno local ha aprobado las obras solicitadas por la Unidad de Carreteras del Estado para la construcción de un edificio de oficinas en la ronda de vigilancia sobre la antigua sede de Ahumar. Se levantarán nuevas instalaciones y se reordenará el entorno mejorando la imagen de la entrada a la ciudad por este acceso. Se trata de ordenar la zona donde está ahora el edificio que se conocía por Ahumar a la entrada de Cádiz y que eso va a tener una reordenación con la idea no solamente de trasladar allí la unidad de carreteras de Cádiz sino ordenar toda aquella zona que es lo primero que se ve cuando se llega a Cádiz. Las obras a realizar para este nuevo edificio cuentan con un presupuesto de 325.000 euros y tienen un plazo de tres meses para su ejecución. Y cuartas jornadas de orientación universitaria en la que han participado 2.000 alumnos. Este ciclo organizado por la UCA pretende responder a los estudiantes sobre su futuro. Cerca de 2.000 alumnos de bachillerato han asistido a las cuartas jornadas de orientación universitaria de Cádiz en la Facultad de Filosofía y Letras con el objetivo de documentar sobre las diferentes titulaciones de la UCA con una primera sesión informativa en el Aula Magna a cargo de la Directora General de Acceso y Orientación de la UCA Concepción Varelo. Les orientemos, les asesoremos, les informemos no solamente de la prueba de acceso y les orientemos en ese camino, en esa prueba que tienen que superar que ellos lo saben, la selectividad, sino también que les llevemos de primera mano la oferta de titulaciones que tiene nuestra universidad. En los pisos inferiores, los alumnos de los 18 centros convocados han tenido la oportunidad de acercarse a las mesas de las distintas áreas expositivas donde los responsables de las distintas titulaciones universitarias de los cuatro campos de la UCA informan a los alumnos de las posibilidades e itinerarios que se les ofrece. Se ha observado, sería difícil achacar solamente a la crisis el aumento del número de alumnos que hemos observado en los últimos dos años, pero podría haber contribuido que el alumno tenga más interés por una formación más amplia. Cada uno preguntaba acerca de sus inquietudes sobre su futuro de formación universitaria en la que nuevamente entran en juego el dilema desde la vocación a las que ofrecen las mejores salidas al mercado laboral. Es simplemente porque me gusta mucho, aparte de que a mí también, por ejemplo, me gustan mucho las bellas artes y compaginando así la verdad que turismo tiene más salidas, además que me encantan los idiomas. Los exámenes, la nota que hay que sacar, lo de la general y la específica, que yo solo no tenía ni idea y cosas así. Las jornadas de orientación universitaria de la UCA se vienen desarrollando desde el pasado día 3 y se llevarán a cabo hasta el próximo 15 de febrero en nueve localidades de la provincia de Cádiz con un total de 118 centros y más de 11.000 alumnos convocados. Deportes, como siempre hablar desde el Cádiz Club de Fútbol, el Club Amarillo y el Balompedi Calinense firmaron un empate en Carranza que deja un sabor de derrota y triste en el Club Amarillo. El Cádiz Club de Fútbol no pasó del empate a un gol frente al segundo clasificado del grupo cuarto, la Balompedi Calinense. En los primeros compases del encuentro fue el equipo visitante el que llevó el peso del partido ejerciendo una fuerte presión en el centro del campo lo que obligaba al Cádiz a tener que emplear el juego directo donde se veían en inferioridad física dada la envergadura de los defensas balonos pero los pupilos de Rafael Escobar también llegaron con peligro sobre todo con la velocidad de Bello por la banda izquierda. Los de José González comenzaron a reaccionar a partir del minuto 20 de juego cuando José Mica Ballero adelantó su posición y se encontró un poco con Cáceres que estaba demasiado adelantado para enganchar con los centrocampistas. Esta primera mitad finalizaba con la ocasión más clara de gol de Aquinsola que tiene un mano a mano con Pegola que salva a los suyos. En la segunda parte el Cádiz se adueñó de la parcela central Ferreiro comenzó a desequilibrar por su banda y Cáceres se encontraba más cómodo teniendo cerca a Ayuste y Caballero además de aparecer los primeros síntomas de cansancio del rival por el esfuerzo realizado en la primera parte. El cambio de Ikechi por Totti que tuvo muy participativo fue el revulsivo que necesitaba el partido para que se moviera el marcador y llegó a través de un penalti a Aquinsola que tiró Ferreiro paró Paola y el propio Ferreiro marca tras el despeje del portero. Cuando todo hacía presagiar que los amarillos se llevarían los tres puntos en litigio llegó el córner que el ex-cadista Antonio Ocaño cabecea enganchándose en la vértice del área pequeña para marcar en el segundo palo de la portería de Aulestia ante el delirio de los cerca de mil aficionados llegados de la línea y la incredulidad de los cadistas el gol del empate que a la postre fue el definitivo. Pues del partido que conforme han pasado los minutos nos lo hemos encontrado mejor porque ellos son un equipo muy intenso muy de juego directo de segunda jugada y conforme han pasado los minutos de los dos tiempos pues el equipo que intenta combinar más pues se ha encontrado más a gusto. Creo que hemos tenido muchas situaciones para convertir pero curiosamente hemos hecho de penalti porque hemos fallado siempre el último pase el último control los remates en situación clara y bueno lo que podía ser una victoria y una situación hídrica pues se convierte en un empate con sabor a derrota porque lo hemos tenido muy cerca. El equipo volverá a los entrenamientos mañana donde el técnico cadista comenzará a preparar el partido ante el casereño que se disputará en el príncipe Felipe de Cáceres a las 12 de la mañana. Conocemos ahora la predicción del tiempo Para mañana persistirá la estabilidad en los cielos de la bahía de Cádiz durante toda la jornada Rota registrará los valores extremos en cuanto a las temperaturas entre los 15 grados de máxima y los 3 grados de mínima Los vientos soplarán del norte de flojos a moderados en el litoral En la provincia los cielos permanecerán despejados con intervalos de nubes altas al final del día Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso y las mínimas sin cambios con heladas débiles localmente moderadas en el interior alternarán entre los 15 grados de máxima en Jerez de la frontera y los 0 grados en Olvera Los vientos serán del noreste flojos en el interior y moderados en el litoral con levante moderado en el estrecho amainando al mediodía oeste En Andalucía habrá cielos despejados con intervalo de nubes altas aumentando la inestabilidad en el litoral oriental en Almería y en el noreste de la comunidad a intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil por la tarde siendo de nieve por encima de los 800 metros Las temperaturas en ligero a moderado ascenso con heladas débiles a moderadas en el interior por debajo de los menos 4 grados centígrados variarán entre los 16 grados de máxima y los 8 grados negativos en Granada Los vientos soplarán del norte y noreste flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral tendiendo a disminuir y a girar al final en el Mediterráneo a levante flojos a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas en el Mediterráneo en el Mediterráneo y finaliza las sesiones de los cuartos de final del concurso de agrupaciones 2012 desde hoy lunes son 27 las agrupaciones que actuarán en las semifinales por las 12 últimas plazas de la gran final que será el próximo viernes a partir de las 9 de la noche la fiesta grande de Cádiz va tomando forma mientras se acercan las fechas y las calles de la capital vuelvan a ser el escenario de las primeras coplas en este caso de las agrupaciones callejeras que se dejaron oír en la duodécima edición de la dobladillada popular organizada por la peña El Flamenquito Apaleao en el barrio de La Viña pero sin duda el foco de atención se mantiene en el Gran Teatro Falla que vivió una interesante última sesión de los cuartos del concurso oficial de agrupaciones del carnaval del 2012 y que contó con los repertorios más destacados del coro de los niños de Dani Migélez y de la comparsa Los carroñeros de Luis Rivero Una vez finalizada la última actuación se procedió al fallo del jurado que determinó el pase de aquellas 27 agrupaciones que desde hoy lunes actuarán en las semifinales por las 12 últimas plazas que dan acceso para la gran final del viernes 17 a partir de las 21 horas con carnaval nos marchamos hasta mañana a la misma hora que descanse en feliz noche ¡¿Qué fue la pena! ¡Qué fue la pena! ¡Qué fue la pena! ¡¡¡Ah! ¡Gracias!